¿Cómo no lo vamos a asumir nosotros? Es el momento de reconciliar la ética con la política. Y ese ha sido nuestro compromiso desde Voluntad Popular. Y lo seguiremos haciendo. Sin miedo. O mejor dicho, con coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es la capacidad que podemos tener de sobrepasar ese miedo. Y ese es el mensaje para todos los venezolanos. Que sigamos adelante. Que sigamos con fuerza. Que sigamos con fe. Con optimismo. Con entusiasmo. Las mejores horas de nuestro país están por venir. La gloria que decía el libertador que vendría luego de un gran sacrificio está por venir. Debemos darle gracias a Dios. Por el momento histórico que nos tocó vivir. Quienes hemos perdido gente amiga. Quienes hemos tenido gente cercana, encarcelado, perseguido, asesinado, desterrados. Sabemos el dolor que eso significa. Pero también sabemos que es un compromiso. Que es una fuerza que nos mueve. Que es la esperanza. Y eso es una fuente inagotable de energía. Salgamos con energía. Salgamos con entusiasmo. Salgamos con fervor. Hoy aprovechando el día de la Divina Pastora. Hoy haciendo nuestras las palabras de la homilía que se pronunciaron. Que se pronunciaron.